Se va preparando el Calle Blanca Facunda Ángeles. Saldó un poquito la bomba. Un poquito, dale. Eso, dale. Más tiro. Ahí va. Eso. Ahora adelante. Eso es. Ahí va. Ahora vos, no lo dejo que trabaje. Eso es. Dale, dale, dale. Ya le sintió. Eso. Dale, levanta una bola, dale, dale. Levanta más para ahí. Eso es. Soltá, dale, soltá. Soltá vos, soltá vos. Levanta más para ahí. No, 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 no. Competidor peruigas en Calanda. General Sonex, en Calanda. ¡Puñate, ché, va! ¡Puñate, dale! ¡Puñate, dale! ¡Puñate, dale! ¡Abajo, dale! ¡Eso! ¡Esta! ¡Puñate, dale, dale! ¡Eso! ¡Eso, ¿eh! ¡Otra vez! ¡Eso, ¿eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso no es! ¡Tender! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Ahora ahí, esa, y otra vez, así yo. ¡Sí! ¡Complía, Iván! ¡Complía! ¡Allo! Respondo, eso, papá, dale. ¡Va! ¡Va! ¡Esta! ¡Ésta! ¿Venocidad o algo? ¿Venocidad o algo? ¡Sí! ¡Vivo! ¡Á牛ay, Iván! ¡Venocidad! ¡Á牛ay, Iván! ¡Lo dejo a trabajar y vamos! ¡Muay, su estrecho! Quiero! ¡Este, развal? ¡Eso! Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Va, dale, dale. Diez segundos. Terminala. Terminala la combinación. Terminala la combinación. Vamos a tener el ritmo, dale. ¡Eso! ¡Viste el equipo, postre! ¡Eso! ¡Va, terminala la combinación! Vale, postre. ¡Eso! ¡Venga, sigue! ¡Eso! ¡Eso! Cruzado ahora con el amor. Dale. ¡Eso! ¡Eso! ¡Va, navajo! ¡Eso! ¡Va, navajo! ¡Eso! Dale, dale. ¡Dale, dale! Dale, dale, dale. ¡Vamos, ya termina! ¡Vamos, ya termina! ¡Va, dale, dale! ¡Primero vos, dale! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!